Música Amigos y amigas, amantes al fútbol, inicia el partido Independiente del Valle, frente a Gualaseo, movió la visita Y vio a su lugar con Ramses Quiñones Se viene Ramses, buscó el espacio Atención Carabalí en el área, Carabalí se las canto Gol Gol Línganse al fútbol de Valle, apareció, atrás para Andy y Salinas La risa pasa, ganó bien, independiente, atención Se las canto adentro Música Gol 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 Independiente del Valle, ahora lo buscó el número Música 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 Gol Gol E independiente del Valle, pase en profundidad, lo decías, se saben de memoria La jugada, no, y hace largo Jordi Chonito dentro del área, la chiste pendiente de Jordi En el centro adentro, gol ¡Gol! ¡Caicedo! ¡Gol! 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 ¡Dependiente! ¡Deja a buscar independencia! ¡Atención! Jesús Carabalí Busque el remate dentro del área ¡Salvo el arquero! ¡Adentro! ¡Gol! 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 ¡Dependiente! ¡Atención! ¡Levanta los manos! ¡Levanta el centro! ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Rallado! ¡Gol! 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 Pero vuelve a recuperar Jordi Junillo ¡Gol! 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 ¡Dependiente! ¡Dependiente del bate! ¡Gol! ¡Gol! Gracias.